Bueno, este es un pequeño granito de arena a lo que estamos sufriendo los argentinos. Espero que les guste. Por un virus loco que es herpo de China y que en la Argentina se quiere instalar, lo vamos a echar y eliminar. Yo te juro, hermano, esto pronto va a acabar, solo hay que guardarse y esperar un poco, no te pongas loco, todo va a pasar. Y en muy poco tiempo, cuando sea historia, solo en tu memoria él se va a quedar. Por un virus loco que es herpo de China puso al mundo el caje sin respetar clases, cargón y color. Por un virus loco que el planeta respira Esto es enseñanza, si aprendimos algo, vamos a ganar. Bicho del demonio, agente invisible, se hace más tangible la necesidad de estar más unido, patear pa' delante y que sea constante la fraternidad. Guárdate las ganas de abrazar a todos, ese no es el modo, tenés que pensar. Y yo por mi parte, cuando acabe todo, en vez de codiarte, te voy a abrazar. Por un virus loco que es herpo de China Puso al mundo en jaque sin respetar clases, cargón y color Por un virus loco, el planeta respira Esto es enseñanza, si aprendimos algo, vamos a ganar. Codazos para todo. Chau.